Muchas gracias. Es siempre un gusto estar en esta ciudad tan hermosa, dinámica, electricizante, con tanta tradición y también con mucha historia. Así es que muchas gracias, presidente, por su invitación. También es un gusto que para mí esta es mi última conferencia, charla como presidente del Banco Central. Me quedan 25 días hábiles. Voy a ser el tercer presidente del Banco Central del Paraguay que culmina su mandato en forma consecutiva dentro del esquema de metas de inflación. Y otro dato también muy relevante es que este año nuestra moneda, el guaraní, está cumpliendo 80 años. Y en aquel entonces, en 1943, el mundo estaba dando saltos como lo está haciendo ahora y Estados Unidos estaba pensando de qué ocurriría si el eje nazi ganaba la guerra y cuál iba a ser ese mundo. Y en ese debate había que reconfigurar Latinoamérica, contar con instituciones. Fue ahí que se crea el Banco Central y la moneda. Y viene Robert Triffin a Paraguay, el trilema de Triffin, un economista belga norteamericano del Fondo Monetario contratado por el Tesoro de los Estados Unidos. Y por fortuna, la buena relación de él y de Carlos Pedretti, que fue el propulsor de Paraguay, se relacionan con Raúl Previch. Raúl Previch va desde Argentina varias veces a Paraguay. Y bueno, no adoptamos el modelo argentino, ni tampoco los modelos de Kemmerer de 1920, de bancos centrales como Perú, Colombia, Chile y tantos otros, sino que fue un modelo más intermedio que permitió que la moneda pueda surgir. Y a lo largo de tantos años hemos mantenido una línea institucional de compromiso hacia la estabilidad monetaria y a la par una orientación también fiscal acorde. Es un país pequeño y abierto. Pero en 1990 el mundo volvió a cambiar. En 1989 cae el muro de Berlín y hay una nueva orientación de políticas más flexibles. El régimen de Stroessner en Paraguay, que fue una dictadura tan larga, cae. Y el modelo económico y monetario se reconfigura, se liberaliza. Y Paraguay adopta un esquema de Mceros, de seguimiento en el Mcero, con intervenciones y con presencia en el mercado, dejando atrás tipos de cambios múltiples y una orientación del crédito. Y podemos ver que atravesamos crisis bancarias sin tener... Paraguay a lo largo de su historia no tuvo periodos hiperinflacionarios. Y por eso este contexto también en gran sentido lo estamos afrontando de una manera muy particular y voy a comentar de eso. A partir de 2004 aproximadamente, cuando eso trabajaba en el banco, visitamos otros bancos centrales que ya tenían la experiencia de metas de inflación. Ahí le conocí a Adrián Armas. Estuve también en el Banco Central de Chile cuando Vittorio Corvo era presidente. Y teníamos ese objetivo de introducir un esquema de metas de inflación porque el agregado monetario ya estaba perdiendo el vínculo con la inflación. Y lo hicimos en forma experimental hasta el 2011. Pero también en ese periodo experimental el mundo cambió. Y la presencia de China, los precios bajos, la apertura de Paraguay hacia nuevos mercados, el flujo de los commodities, el boom de los commodities permitió posiciones fiscales superhabitarias, posiciones externas superhabitarias y precios globales muy bajos. Entonces nuestra historia también de este tercer esquema monetario se basa en un contexto internacional. Y creo que hoy, ya dejando de ver una película tan larga, si vemos una película de los últimos cuatro años estuvo asignada por múltiples choques. Estos choques se caracterizan porque algunos de ellos son recurrentes y muy profundos, como el tema de la sequía. Experimentamos en el 2019, también en el 2022. Pero esta sequía se caracteriza, al menos en Paraguay, que no solamente afecta la producción, sino además la producción agrícola, sino además la energética. Y el río Paraguay es nuestro cordón umbilical al mundo y también tiene una incidencia en el comercio. Sumado a todos estos choques que conocemos y que hablamos, puedo decir que estos choques se solapan, duran más tiempo y nos pegan de distintas formas. Y además, con la idiosincrasia de nuestros propios choques, se vuelve un entorno muy complejo. Cuando surgieron estos primeros choques, mi punto fue que esta década va a ser una década de choques. Y esto se fue reafirmando con el tiempo. Yo creo que esta década va a estar asignada por choques. Hoy estuvimos escuchando presentaciones que hablan de que la economía se está partiendo, que estamos adentrándonos a una nueva globalización. Y si me preguntan cuánto va a ser la tasa de interés para el siguiente mes, aún no lo sabemos. Pero cuál va a ser el mundo al que nos adentramos y cuál va a ser el esquema de política monetaria y cómo vamos a enfrentarlo, también representan desafíos muy importantes. Nuestra regla en todo este proceso fue tomar decisiones muy racionales, muy moderadas, y muy importante, todas las decisiones que tomamos financieras, de políticas financieras, las hicimos para no afectar el mediano y largo plazo, que la recuperación pueda existir. En ese entonces surgieron cientos de medidas de que teníamos que seguir los Estados Unidos, en medidas no convencionales, pero optamos siempre por lo tradicional. Haciendo un zoom de lo que es nuestro, desde el 2011, en homenaje al bicentenario de Paraguay, surge la meta de inflación en forma formal. Nuestra meta hoy es 4% más o menos 2 puntos porcentuales. Y antes que venga el COVID estábamos pensando en bajarlo a 3,5, probablemente 3. Por fortuna vino el COVID para nosotros. Y hoy, bueno, vimos que durante el COVID la inflación se fue a niveles mínimos, con una normalización eventualmente, sumado a la guerra de Ucrania, Rusia, que llevó a una aceleración hasta el punto de llegar a 11%. Y bueno, hoy eso, desde ese entonces, se está revirtiendo. Y lo que quiero significar es que el 70% de ese impacto generado por la inflación se debió a alimentos y, a su vez, precios de energía dentro de nuestra canasta. Y eso representa aproximadamente 33% de la canasta. Pero nuestra preocupación sabía, no sabíamos cuánto iba a durar, qué tan profundo iba a ser, pero sí nos preocupaban los efectos de segunda vuelta, cómo eso se canaliza, se contagia con los precios de servicios, con el IPC que no incluye alimentos y energía, y qué efecto podría tener en las expectativas. Porque si se desancla lo que hay en la cabeza, también se desancla lo que existe en la realidad. Y en nuestras miradas mensuales que tenemos en el Comité de Política Monetaria, siempre observamos los países internacionales y de los países que tienen metas de inflación, y prácticamente es el mismo dibujo. Todos los países con picos muy altos de inflación, todos por encima, a mediados del año pasado, con picos de inflación, cada uno con sus propias características, y hoy ya se observa una reversión. Pero sí, lo que se señaló, creo que Adrián lo señaló muy bien, y nosotros también vemos, es que esa inflación, el IPC sin alimentos y energía sigue elevado, en nuestro caso, los precios de alimentos siguen altos. En Paraguay hoy la inflación ya está en 4,1%, está muy cercana, 4,2%, está muy cercana a la meta, pero vemos que alimentos y otros productos se encuentran por encima. El mismo dibujo prácticamente en toda la región al observar la inflación de alimentos. Saltos muy pronunciados, reversiones recientes en algunos casos, pero siguen en niveles elevados respecto a la meta de inflación, y esto también tiene un efecto naturalmente en otros productos. Y vemos también que la inflación de combustible, con aumentos muy grandes, pero reversiones muy fuertes. Hoy lo que queda latente son más bien los precios de alimentos, que ha contagiado otros precios, Beltrán comentaba, servicios, y bueno, en el caso de Perú, alimentos siguen altos. Pero la inflación está bajando por estos componentes externos que se están agotando en cierto sentido, no del todo, pero también por la reacción de política monetaria de todos los países de la región. Si uno mira y hace un dibujo, prácticamente todos los países de la región que adoptan metas de inflación, nos movimos en el mismo sentido. Algunos antes, nosotros a partir de agosto del 2021, nuestra tasa llegó a 0,75. De cuatro, bajamos a 0,75 durante la pandemia y mantuvimos 13, mantuvimos 11 meses en 0,75. Y a partir de ahí, pueden ver la línea roja que prácticamente todos los países, en junio, en septiembre del año pasado, comenzamos a subir, primero para normalizar la tasa. Pero vino la guerra y tuvimos que seguir y llegamos hasta 8,5%. Lo interesante de este gráfico, creo que hay algunos temas, algunas lecturas. Uno es que prácticamente todos los países de la región ya estacionaron su tasa. Nosotros comenzamos a estacionar en junio del año pasado. Llevamos nueve meses en 8,5%. Y otro dato importante es que todos los países de la región que adoptan metas de inflación nos movimos como seis meses antes que la Reserva Federal. Entonces, eso también permitió, además de todas las fortalezas macroeconómicas que existen, de contener cualquier presión en el mercado de capital, en el mercado de capital, en los mercados cambiarios, que puedan incidir y eventualmente tener un efecto pass-through hacia la inflación. Entonces, es el mismo dibujo. A mí me gusta. Este es el dibujo de Paraguay. Yo cuando veo esto, veo un ganso, una garza ahí, no sé si ustedes pueden ver. Pero tuvimos una reducción muy fuerte y ustedes ven que durante el 2000 la depreciación de Paraguay, si bien llevamos a 0,75, fue de 7%. Fue muy inferior al choque que tuvimos en el 2015 cuando el boom de commodities culminó y tuvimos que afrontarlo, el país cuando eso tenía una deuda de 10% del PIB y tuvimos que afrontarlo con otras herramientas, pero siempre en línea de esa estabilidad. Y 2022, la peor sequía de la historia, también con presencia del Banco Central y hoy nos encontramos ya en un escenario de rebote, de crecimiento, la economía va a crecer 4,5, esperamos superávit en la balanza comercial de 1,3%, en la cuenta corriente de 0,3 a 0,5%. Así es que al menos este año es un año para nosotros que nos da un oxígeno. Pero yo creo que el contexto va a seguir. Respecto a las expectativas, pueden ver esa línea naranjada que es la expectativa a 12 meses. Nos preocupó mucho que por primera vez, primero durante el COVID bajó y después fue a niveles por encima del 5%. Y lo mismo ocurrió en el siguiente gráfico con las expectativas a 24 meses que también vimos que en un momento dado llegó a 4,5%. Como nuestro país nunca tuvo hiperinflación, como reaccionamos rápido, las expectativas están en cierto sentido ancladas y en la medida en que estos factores externos se fueron diluyendo, que la inflación fue bajando, también estas expectativas se han ido corrigiendo. Hoy la expectativa para fin de año es de 4,5%. Vamos a ver que nuestra proyección también aquí es prácticamente el mismo gráfico. La línea celeste indica las expectativas respecto a la inflación núcleo y vemos que prácticamente la expectativa se mantuvo un 4%. En el 2022 con el choque la de 24 meses fue hasta 4,5% y hoy retornó a 4%. Aunque la inflación núcleo vemos que sigue en 5%. Y el mismo análisis lo podemos ver con la línea azul. Estamos volviendo de una expectativa del 2022 de 5%, retornando al 4,5%, el 2023 azul y con una inflación núcleo que hoy está en 5%, pese a que la inflación total está un poco por debajo. Nuestra proyección de inflación si bien hoy ya está en 4,2% creemos que todavía hay un escenario en que la inflación va a seguir siendo volátil puede llegar a 4,5%. Nuestra proyección está en línea con las expectativas y para el siguiente año nuestra proyección de 4% ya está en línea con la meta y está en línea con las expectativas además. Bueno, la reducción de la tasa de interés que es la línea azul de política monetaria también ha tenido una relación con la tasa activa en moneda nacional. Si dibujamos la curva de la tasa de la Reserva Federal y incluimos la tasa activa en moneda extranjera porque nuestro sistema bancario también está dolarizado 40% de los depósitos están en dólares prácticamente se ve la misma relación pero podemos ver que al menos la tasa activa recuperó el nivel prepandemia por más que hoy la tasa de política monetaria se encuentra por encima de los niveles prepandemia. solo no me voy a adentrar en estos temas los gráficos son elocuentes pero creo que saliendo de estos choques hay algunos pilares de nuestra economía que siguen sólidos como el sistema bancario con niveles de solvencia con distintos indicadores que permiten al menos ver que la solidez macroeconómica persiste a la vez las reservas internacionales que estarían en torno a 24% a fin de año estaría aproximadamente en 10 billones es una economía muy pequeña pero niveles por encima los de prepandemia y a la vez Paraguay con niveles de riesgo soberano que mantuvo a lo largo de este tiempo salvo periodos muy particulares pero no hubo un avance tampoco quizás el termómetro internacional que pueda medir en gran sentido toda esta solidez macroeconómica es la calificación país hoy estamos a un grado a un peldaño del grado de inversión durante todos estos choques no retrocedió nuestra calificación sino que la mantuvimos en algunos casos hubo un pequeño aumento y en Paraguay hay una ansia social un consenso social transversal de que Paraguay tiene que lograr el grado de inversión eso es conversación en los medios periodísticos en el ámbito de las empresas del sector público así es que hoy creo que la agenda está apuntando a eso el choque pegó fuerte a la economía a los balances de las familias a los balances de las personas ha tenido un impacto en la economía hoy si bien nuestra economía está creciendo a 4,5% por año tanto en ventas como en producción hoy nos encontramos como ya con la nariz por fuera del agua respecto a lo que era el nivel anterior al COVID el impacto ha sido importante en todas las economías y podemos ver que nuestra proyección de el nivel de economía hacia adelante tras los distintos choques es como que fue descarrilando a la economía y paralelamente esa misma interpretación se puede tener del otro gráfico nuestro potencial de crecimiento de un estudio que hicimos ya hace un tiempito atrás unos meses atrás de niveles de 4,5% hoy están niveles de 3,5% o sea estos choques tienen un efecto que atraviesa la economía que tiene un impacto y es por eso que para cerrar esta exposición el mensaje es que nuestro país nuestro compromiso es tenemos dos anclas una política monetaria orientada a la estabilidad y a la par y quizás en forma independiente una política fiscal que tiene un plan de convergencia para converger al 2024 a un déficit de 1,5% pero creo que estamos sumando un tercer ancla hemos firmado un acuerdo con el fondo monetario que se llama Policy Coordination Instrument es un nuevo instrumento del fondo monetario que implica que el país se compromete a hacer reformas pero que no tiene una línea de financiamiento es simplemente una señal que el país dice me comprometo a algunas metas fiscales cuantitativas y a la par me comprometo a realizar reformas que permitan que el mercado del sistema de pensiones pueda perfeccionarse que las garantías mobiliarias del país pueda avanzar en ese sentido y así un conjunto de 10 leyes pero creo que en este contexto de choques lo más importante es avanzar en un proceso de diversificación acelerada generando nuevos motores de crecimiento y se habló aquí de productividad de otras de medidas que puedan acelerar creo que Paraguay está en cierto sentido emergiendo como una plataforma de inversión y que eso va a posibilitar que nuevos sectores económicos hoy el forestal por ejemplo es un nuevo sector económico a escala de Uruguay que se está generando en el país y hay otros en servicios y en otros sectores que van a permitir creo que una de las reformas más importantes que tenemos de cara hacia adelante es generar una fortaleza institucional para que el país pueda generar proyectos de factibilidad y proyectos finales para inversión del capital privado en los distintos sectores de infraestructura y de otros sectores y que el país pueda salir no solamente a vender estabilidad sino a vender proyectos y a través de esos proyectos la economía pueda acelerar su proceso de diversificación de generar nuevos motores económicos y a través de eso lograr mayor resiliencia a la economía ante todas las amenazas que nos depara el futuro muchas gracias gracias